Este es el Remoto 5, la batería portátil perfecta para los mandos DualSense de PlayStation 5 que nos permite jugar mientras cargamos el mando sin cables. Esta batería es bastante ligera y ergonómica integrándose perfectamente con nuestro DualSense, hasta el color es prácticamente el mismo que el del mando. Sus acabados son bastante buenos, fabricado en ABS y policarbonato y su peso es muy ligero, de solo 65 gramos. En la parte superior se encuentran un puerto de carga USB-C para recargarla y 4 indicadores LED que indican el nivel de carga. Cuenta con una capacidad de 3000 mAh, nos ofrece hasta 12 horas de autonomía extra con una sola carga y su carga de 0-100 es de apenas 1 hora y media. Una vez conectada nuestro mando mediante el puerto USB-C, quedará bien fijada y gracias a su diseño ergonómico y ligero peso no interfiero en lo absoluto mientras jugamos. Respecto al precio, ronda los 30 euros en Amazon. Tienes el enlace abajo en la descripción.